¿Qué prefieres? Motos eléctricas versus motos a combustión ¿Será que hoy en día las motos eléctricas Están desplazando las tradicionales motos a combustión? ¡Suscríbete al canal! ¿Estaremos frente a un fenómeno que los creadores de las motocicletas primitivas jamás hubieran imaginado? Averígualo en este video Aunque hoy en día las motos a combustión son efectivamente muy útiles para los desplazamientos diarios en la ciudad Las motocicletas eléctricas se están convirtiendo en una tendencia y una fuente de movilidad sostenible Para quienes se animan a comprar motos eléctricas Sin embargo, todavía existen dudas sobre su eficiencia y utilidad frente a las motos de combustión Por eso en este artículo te mostraremos las diferencias entre motos eléctricas y motos de combustión Después de ver este video tendrás tu propia opinión para elegir tu moto favorita Motos eléctricas La llegada de las motos eléctricas supone una revolución para los vehículos convencionales El hecho de que estén equipadas con un motor eléctrico que reduce la contaminación Lo que probablemente sea el principal motivo por el que muchas personas recurren a este tipo de motos Juega un papel importante También cabe mencionar los ahorros asociados a ello La carga eléctrica es más barata que cargar gasolina Por otro lado, el mantenimiento de las motos eléctricas es completamente diferente al de las motos tradicionales Por lo que suele ser más económico En comparación con las motos a combustible Las eléctricas tienen menos averías e incluso cuando las tienen son menos complicadas Porque no contienen elementos como aceite y combustible Otro punto a favor es que las motos eléctricas no tienen motores ni escapes ruidosos Lo que significa que son mucho más silenciosas que las motos con motor a explosión Esto es especialmente importante para las personas que viven en lugares muy poblados En general, las motos eléctricas son más eficientes que las tradicionales en relación a sus funciones mecánicas Sin embargo, no todos son buenas noticias a la hora de comprar una moto eléctrica Algunas desventajas son A pesar del ahorro de combustible Las motos eléctricas suelen ser más caras que las motos a combustible Aunque no es necesaria una gasolinera A veces puede resultar complicado encontrar una toma en la calle o carretera para cargar una moto eléctrica Y si quieres tener una toma en casa, es posible que tengas que colocarlo tú mismo Las velocidades a las que pueden desarrollarse las motos eléctricas Son generalmente más lentas que las alcanzadas por las motos a combustión Motos a combustión Aunque la moto con motor de combustión no es muy respetuosa con el medio ambiente Nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida e historia Una de sus principales ventajas es una mayor durabilidad y una mayor vida útil Sin embargo, esto es para el caso del motor a diésel Pues este solo necesita de menos componentes con procesos más sencillos Los motores de gasolina son diferentes Dado que la combustión en el cilindro es causada por una bujía y una chispa Se realiza un trabajo más complejo en el cilindro, lo que significa más desgaste en el motor Otras ventajas respecto a las motos a combustión es que sus motores son generalmente más potentes y rápidos Además, la gente está más familiarizada con las motocicletas de combustión interna Por lo que tiene más confianza en ellas Una de las mayores ventajas es que tiene mayor autonomía, tanto en ciudad como en carretera Y es más fácil encontrar puntos de recarga de combustible Aunque existen algunas desventajas como Las emisiones de escape de las motocicletas de combustión interna son un problema medioambiental bastante importante El arrojo de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y otros gases Contribuyen significativamente al cambio climático y la contaminación del aire El ruido generado por las motos con motor de combustión es especialmente molesto en zonas urbanas muy pobladas Requieren cambios de aceite y filtros Lo que significa que tendrás que preocuparte por los costos asociados con estos servicios Uno de los gastos económicos más importantes a la hora de adquirir una moto es sin duda el combustible Y todo depende de las siguientes variables La salud mecánica de la moto Los hábitos de conducción del motociclista y la frecuencia de uso de la moto Es importante recordar que cada persona tendrá diferentes necesidades y preferencias a la hora de elegir una moto Ya sea eléctrica o de combustión Además, antes de tomar una decisión debes evaluar cuidadosamente todas las opciones que te presentamos Y considerar los factores que son más importantes para ti Déjanos saber en los comentarios ¿Cuál de las dos motos se adapta más a ti? ¡Suscríbete al canal!